Bienvenidos nuevamente a mi canal. Un saludo para todos mis suscriptores. El día de hoy veremos el tema de integración por sustitución trigonométrica. Para eso tenemos tres casos que se nos pueden presentar. Analizaremos uno de ellos. El primero es cuando tenemos una resta y tenemos al principio una constante. Para esto empleamos nuestro triángulo. Como es una resta, el primero de ellos sería la hipotenusa. Le sacamos la raíz cuadrada y nos queda dos. Luego, nuestra variable que sería x cuadrada, obtener la raíz, se obtiene x. Y finalmente, por Pitágoras, podemos encontrar que el lado restante es 4 menos x cuadrada. Una forma también de hacerlo es que tenemos estos valores. a cuadrada es 4, a sería 2, u cuadrada es x cuadrada y u sería x. Y ya, aquí se acomodan. Este sería el equivalente a nuestra a, el equivalente a nuestra u y el resto con la parte de Pitágoras. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar esta expresión a que nos quede en forma de radical. Y esto lo podemos hacer cuando cambiemos al elevarla a tres medios por raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada elevado al cubo. Y procedemos al cambio de variable. Tenemos que la función trigonométrica a emplear en este caso es el seno. Tenemos que el seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejamos la x y es 4 seno de teta. Y obtenemos su derivada o el diferencial que sería 4 y la derivada del seno es el coseno de teta por d teta. Ahora procedemos a hacer lo mismo pero con una función trigonométrica de la cual podamos despejar la raíz que en este caso es el coseno. Y el coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y hacemos lo mismo. Despejamos la raíz y me queda que la raíz de 4 menos x cuadrada es 4 por el coseno de teta. Pasamos a hacer el cambio de variable que sería dx 4 coseno de teta por d teta. La raíz que es el 4 coseno de teta elevado al cubo. Procedemos a elevar la expresión al cubo. Sería 4 coseno de teta por d teta sobre 4 al cubo coseno cúbico de teta. Esto lo hicimos con la finalidad de poder eliminar o simplificar la expresión. Que nos quedaría 1 sobre 4 al cuadrado y al ser una constante nos queda un dieciséis aguos. Es la integral. El coseno con el coseno cúbico nos queda coseno cuadrado de teta. Y tenemos que esta es una identidad cuya identidad es la secante cuadrada. Al sustituir... Y ahora sí, tenemos que la secante cuadrada es una integral directa, la que es la tangente de teta. Finalmente, lo que tenemos que hacer es regresar a nuestra variable original. Como del triángulo obtenemos la tangente de teta, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería por el cateto opuesto que es x y el cateto adyacente que es el radical. Y con esto queda el primer caso de integración por sustitución trigonométrica. Procedemos ahora con un siguiente ejemplo. En este caso también es una resta, pero al principio está la variable. Entonces tenemos que es un caso diferente. Podemos empezar escogiendo un cuadrada y obteniendo un... Y esa sería nuestra hipotenusa. A cuadrada y A. Que sería nuestro cateto adyacente. Y el opuesto lo podemos obtener con Pitágoras. O refiriéndonos al caso haciendo la sustitución. Para esto se emplea la secante de la mula auxiliar. La secante de la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Despejamos x. Que sería dos tercios de la secante de teta. Porque el 3 pasa multiplicando y el 2 pasaría dividiendo. ¿Sí? Perdón. Aquí sería 3 medios. ¿Sí? Por ese motivo. Ahora obtenemos el diferencial de x o la derivada. Que sería 3 medios. Secante de teta. Tangente de teta. Por de teta. Que es la derivada de la secante. Y la otra función auxiliar que vamos a usar. Que vamos a emplear. Sería la tangente de teta. Que es el cateto opuesto sobre la adyacente. Y de igual manera. Despejamos la raíz. Procedemos a hacer el cambio de variable en la integral. De x que es 3 medios. Secante de teta. Tangente de teta. Por de teta. X cuadrada. Que sería 3 medios. Secante de teta. Al cuadrado. Y la raíz es 3 por tangente de teta. Lo que procede ahora es ir simplificando la expresión. Simplificar aquí la integral. Y vemos que es lo que podemos simplificar. O que es lo que pudiéramos hacer. En el caso del numerador. Si elimináramos paréntesis. Vemos que podemos dividir la tangente con la tangente. Aquí me quedaría 3 medios. De la secante de teta. Por de teta. Aquí sería 9 cuartos. Por 3. La secante cuadrada de teta. Tenemos que. Todas estas al ser constantes. Las podemos simplificar. Y al simplificarlo. Obtendríamos. 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 3 medios. Sobre. 27 cuartos. La integral de. De teta. Sobre. Secante de teta. Porque está al cuadrado. Y el otro. Al normal. Se pueden simplificar. O los exponentes se restan. Aquí al aplicar la. La ley de la fracción. Nos quedaría 4 por 3. Y. 2 por. 27. Y la. Aquí aplicamos también una identidad. 1 sobre secante. Es el. Coseno. De teta. Al simplificar. Tenemos que aquí. Nos quedaría. 2. Y aquí. 9. Entonces. Es fácil decirlo. Que. 3. Le doy tercera. Y me queda solamente. 9 abajo. Le doy mitad. Le doy mitad. Y me queda. 2 arriba. Y la integral del coseno. Es el. Seno de teta. Más la constante de integración. Y ahora lo que procede. Es identificar. El seno de la función. En nuestro triángulo. Auxiliar. Que sería. El cateto opuesto. Sobre. La hipotenusa. Y esto es. Dos novenos. De. El cateto opuesto. Sobre. La hipotenusa. A lo que todavía aquí. Pudiéramos simplificar un poco. Y el 2. Se puede simplificar. Y nos quedaría. 4x cuadrada. Menos 9. Sobre. 9x. Más la constante de integración. El tercer caso. Es cuando tenemos. Una suma en la expresión. Para esto. Procedemos de la misma manera. U cuadrada es. X cuadrada. U es x. Y en este caso. Sería el cateto opuesto. A cuadrada es 16. A es 4. Y agarramos el cateto adyacente. La hipotenusa. Lo podemos obtener. Con pitágoras. O fijándonos en el caso. Ya que lo tenemos de esa manera. La función. Auxiliar. Sería. La tangente. Tangente de teta. El cateto opuesto. Sobre la adyacente. Despejamos. X. Obtenemos. El diferencial de X. Que sería 4. La secante cuadrada de teta. Por de teta. Y la otra función auxiliar. Sería. La secante. La hipotenusa. Sobre. El cateto adyacente. Despejamos la raíz. Hacemos el cambio de variable. El de X. Que lo obtuvimos aquí. La X. Y el radical. Lo que podemos hacer es. Ir simplificando nuestra expresión. Los cuatro se pudieran dividir. Y el otro cuatro. Al ser una constante. Lo sacamos. Como un cuarto. Lo mismo sucede con las tangentes. Con las secantes. Que me quedaría. Solamente. Secante de teta. Sobre. Tangente de teta. Y cuando tenemos una razón trigonométrica. De esta manera. Podemos transformar todo a senos y cosenos. Para simplificar. Un poco la expresión. Y sea más fácil. De resolver. La secante es. Uno. Sobre coseno de teta. Y la tangente es. Al hacer la división de fracciones. Tenemos que los cosenos. Se pueden simplificar. Y solamente nos queda. Uno sobre seno. Y uno sobre seno. También es una identidad. Que es. La cosecante de teta. Al buscar las integrales. En la tabla de integrales. Vemos que es una. Fórmula directa. Un cuarto. De logaritmo natural de. Cosecante de teta. Menos. Cotangente de teta. Más c. Lo que resta es. Regresar a nuestra variable original. Obteniendo la función cosecante y cotangente. De nuestro triángulo inicial. La cosecante es. La hipotenusa. Sobre el cateto opuesto. Y la cotangente es. El cateto adyacente. Sobre el opuesto. A lo que pudiéramos. Sacar el común denominador. Y simplificar la expresión. Espero que este video. Se haya sido de utilidad. Para todos los jóvenes. Que estudian ingeniería. Y cálculo integral. Recuerden. Los saludo a su amigo Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal. Darle like. Y compartir.